La Superintendencia de los Servicios Públicos hizo entrega a la Ciudad de los Estudios y Diseños para la Ampliación y Modernización de la Planta de Tratamiento Nº 2 del Acueducto, proyecto necesario para garantizar el abastecimiento de líquido a toda la comunidad por parte de las empresas municipales. Con el proyecto, que demandará una inversión de cerca de 43 mil millones de pesos, se piensa duplicar su capacidad de producción. Un valor que no estábamos nosotros inventando, alrededor de 43 mil millones de pesos, que vale la optimización y modernización de la planta de tratamiento Nº 2 del Acueducto. Es decir, para que el municipio de Cartago pueda suplir esas necesidades que ha tenido de cortes de agua, de que llegue el agua a los diferentes lugares más altos de la ciudad. La directora de Entidades Intervenidas de los Superservicios fue la encargada de entregar el estudio de la consultoría que define las obras a realizar en la planta de tratamiento Nº 2. Nosotros hemos venido hoy al municipio de Cartago a entregarle a la alcaldía y a M. Cartago un producto muy importante para todo su sistema de acueducto, que básicamente es una consultoría, el producto de una consultoría para la optimización y modernización de este sistema, de tal manera que en Cartago se fortalezca en la prestación del servicio de acueducto. Ahora el municipio iniciará la gestión para la consecución de los cerca de 43 mil millones de pesos que se requieren para las obras.